Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por permitirme presentarles mi trabajo, gracias a los asistentes. Efectivamente, mi presentación se denomina el impacto de los condominios horizontales cerrados, pero aquí está el impacto de los condominios habitacionales cerrados en el diseño de la ciudad contemporánea, en el caso de la zona metropolitana de Aguascalientes. Primero que nada, un resumen, voy a abordar en esta presentación la manera en que ha influido en la transformación de la ciudad de Aguascalientes, los desarrollos habitacionales en condominio, que también son conocidos como urbanismos cerrados, como una de las opciones más recurrentes por parte tanto de edificadores que solicitan una licencia para generar este tipo de asentamientos humanos, como también de los pobladores, que son quienes finalmente están siendo los consumidores o los clientes para poder precisamente ocupar estos espacios. Entonces, tanto unos como otros son los que han estado generando que proteger este modelo de asentamiento habitacional. Por otra parte, el impacto de estos en la desarticulación urbano-paisajística en ciertos sectores de la zona metropolitana de Aguascalientes. Y finalmente las consecuencias del mismo entorno a la movilidad. Como introducción, este trabajo se realizó durante un periodo comprendido entre el año 2017 y 2019, en donde gracias a la facilidad que me otorgó tanto la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado de Aguascalientes, lo aseguró por sus siglas, así como el Departamento de Fraccionamientos y Condominios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del municipio de Aguascalientes, que es homóloga a la Sedatu Federal, nada más que en este caso, como pueden observar, al final están las siglas, la M, que es del municipio, la primer secretaría de índole municipal, que trató de alinearse en el modelo federal que estuvo persistiendo la administración anterior. Y además, a las experiencias que he tenido precisamente al interior de estas dependencias como funcionario público, y que observé precisamente cómo se comportó este fenómeno de la cada vez más presente, este más modelo presente, modelo de desarrollo urbano y habitacional, que es el de los condominios habitacionales cerrados. Y se abordará en torno a la regulación, el control, la supervisión y autorización del diseño e incorporación de nuevos fraccionamientos, condominios y subdivisiones, bueno, en este caso no bien condominios, que es a lo que se aborda este trabajo. Todo esto en el tenor de lo que, de la premisa que se ofrece al momento de desarrollar un fraccionamiento cerrado de este tipo que es en torno a la seguridad, la comodidad y las humanidades que ofrecen en un conjunto cerrado y que puede satisfacer el mismo a diferencia de los fraccionamientos tradicionales abiertos a los cuales todos nosotros estamos acostumbrados y que en este caso, como bien lo sabemos, adolecen en cuanto al equipamiento, al confort, a la seguridad y a los espacios que nos ofrecen. Entonces, en este caso, los desarrolladores se apegan a este ofrecimiento que le pueden hacer al comprador final para poder precisamente atraer mayores clientes y tener mayor éxito en cuanto a su comercialización. Por otra parte, se analiza o parte de la inquietud de este trabajo en torno a analizar los beneficios que los moradores al interior de estos modelos habitacionales tienen, a los cuales se les denomina condominios y que tendríamos que sopesar precisamente estos beneficios al interior de estos modelos habitacionales contra el privilegiar un solo modelo de ocupación del territorio para satisfacer la demanda de vivienda que, como podrán observar en el desarrollo de este trabajo, es el que predomina y alejados de lo que dictan las convenciones y los, perdón, las convenciones y los foros internacionales en materia de desarrollo urbano y humano sostenibles, en donde se propone todo lo contrario a lo que se está haciendo precisamente al encerrarse, al segregarse y aislarse del resto de la población en estos modelos privativos y exclusivos que dejan de fuera a una gran cantidad de la población sabiendo que nuestro país eminentemente lo ocupan en los sectores populares. Ya entrando directamente a la problemática, la ocupación del suelo en Aguascalientes y como en muchas ciudades de la República Mexicana es predominantemente habitacional, el uso de suelo habitacional alcanza un 75% del total del resto de los usos de suelo que existen en la ciudad. Y en este sentido, en el último sexenio, como ustedes pueden observar, del total de desarrollos habitacionales que se ejecutaron, 79 de ellos fueron condominios, los condominios habitacionales cerrados, 22 reaccionamientos abiertos municipales, como los que, repito, estamos acostumbrados a habitar la mayoría de nosotros, y solamente una regularización de un asentamiento habitacional irregular. Estos datos tomados de la SEGUO. Entonces, otro aspecto importante que habrá que hacer notar antes de presentar los hallazgos es de que la población aumentó cuatro veces en 50 años, solamente cuatro veces en 50 años, mientras que la superficie urbana creció 18 veces en el mismo periodo de tiempo, lo cual nos indica que el crecimiento de la ciudad de Aguascalientes fue horizontal y no vertical, y también cómo rebasa el índice de crecimiento territorial sobre el crecimiento poblacional. Entonces, pues, el objetivo de este trabajo es evaluar la afectación y fragmentación de la estructura urbana y social de la zona metropolitana de Aguascalientes, generado por los condominios habitacionales, y que se observa, entre otros, bueno, por ahí puse una fotografía fragmentada, puesto que esto es lo que está sucediendo presente con el territorio, y se observa presente dos condominios habitacionales cerrados uno junto al otro, con una imagen totalmente árida y ajena a lo que estamos acostumbrados a vivir dentro de una ciudad. La pregunta de investigación de la cual partió este trabajo es, ¿cuál es el impacto que han ejercido los desarrollos habitacionales cerrados en la zona metropolitana de Aguascalientes en el diseño de la ciudad actual, en términos de configuración físico-espacial, superficie ocupada, articulación urbana, que algunos autores la definen como la continuidad física de la estructura urbana, así como el paisaje urbano en torno a estos modelos de habitar la ciudad. En cuanto al marco teórico, a estos desarrollos también se les ha denominado, ah, perdón, estoy adelantando un poquito, en la ciudad de Aguascalientes, los condominios habitacionales cerrados surgieron a finales de la década de los años 80, del siglo anterior, y un autor que ha estudiado este tema, Calixto Cerná Valdí, de que en paz descanse, describe en ese momento, en los años 80, a los condominios habitacionales cerrados como un nuevo modelo de agrupamiento de viviendas que se encuentra en la ciudad, pero reniega de ella y le impone una barrera física para que sus problemas no logran penetrar. Es así como se comienza a ver, precedente, este fenómeno, con el primer fraccionamiento que surge en los años 80, denominado como fraccionamiento pulgas pandas. Por otra parte, desde el punto de vista oficial, en el código urbano, territorial, desarrollo urbano, vivienda del estado de Aguascalientes, el condominio horizontal se define como la modalidad mediante la cual cada condominio, es decir, el habitante del condominio, es propietario exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él, y copropietario del terreno o áreas de aprovechamiento común con las edificaciones o instalaciones correspondientes. Es decir, que dentro de este modelo privan dos tipos de propiedades, que es el exclusivo y el común, y es importante también recalcar que de igual manera, en este caso el habitante de un condominio horizontal, muchos no desconocen este aspecto, tiene que hacerse cargo también de los desperfectos que surgen en el pavimento, la iluminación, el guardia perimetral, las áreas jardinales, etc. Entonces, se obtienen privilegios, pero también obligaciones a la hora de morar un condominio. Y de alguna manera se describe a qué se refiere el régimen de propiedad en el condominio, en donde precisamente se aborda lo que ya acabo de explicar, y no ahondaré más en este aspecto. Por otra parte, ahora sí, respecto de algunos otros estudios que han abordado este tema, a estos modelos de desarrollo habitacionales también se les ha denominado como vecindarios defensivos, como fraccionamientos residenciales cerrados, como comunidades cercadas, precisamente por ser una de las principales características, el estar bardeados perimetralmente, gated communities, que son comunidades porticadas. Y en este sentido, uno de los que precisamente más ha estudiado este tema, que es el movimiento de Sáenz, refiere a estos desarrollos como, bueno, y el impacto de ellos que han provocado que la ciudad se fragmente, precisamente derivado de la existencia de estos modelos habitacionales, y en lo cual describe como porciones con un uso diferenciado y desarticuladas entre sí, tanto en su funcionamiento como en su percepción visual. Es decir, el funcionamiento mismo obliga a que se separe del resto de la ciudad, y obviamente también, como lo percibe la población, es de la misma manera. Por otra parte, la zona metropolitana de Aguascalientes, que es precisamente como se determinó en el área de estudio, es en donde se concentra la mayor cantidad de la población estatal, a diferencia de otros estados como San Luis Potosí, Guanajuato, que está muy disperso. En el caso de Aguascalientes, en la pura zona metropolitana, se concentra casi el 80% de la población, de acuerdo al Plan Estatal Desarrollo 2016-2022, y está conformado por tres municipios, Aguascalientes, San Francisco de los Rombo, y Jesús María, con un total de 1.044.049 habitantes, de acuerdo al Inegi, con el conteo poblacional del 2015. Ahora sí, entrando de lleno a lo que es los hallazgos de la investigación, en cuanto a la localización, permíteme, déjeme, me voy a estar aquí, en cuanto a la localización de condominios en Aguascalientes, vamos a ver cómo estos empiezan. Primero, surgieron en la parte norte de la ciudad donde se localizaban los tratamientos residenciales, es decir, en el estrato socioeconómico más alto. Sin embargo, paulatinamente fueron buscando mayores espacios, ya que la zona urbana consolidada ya no ofrecía lotes baldíos con las dimensiones requeridas para el desarrollo de este prototipo de modelos de vivienda. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza exige terrenos muy grandes, ya que, a diferencia de un fraccionamiento, no se permite su fragmentación por vialidades o excepciones, tiene que estar todo en un solo conjunto para evitar precisamente la intromisión de pobladores que no formen parte del propio desarrollo. En ese sentido, pues, empezaron a buscar terrenos grandes, fuera de los límites autorizados por los planes y programas de desarrollo urbano, y en un inicio, en los ochentas, existían solamente siete condominios habitacionales cerrados, y pasaron a ser 262 condominios en el 2019, nada más para que tengan la idea de cómo ha proliferado este modelo de desarrollo habitacional, todo esto en un periodo de 40 años. 79 de ellos solamente se autorizaron en el sexenio anterior, representando un 30.15% del total. Y aquí podemos observar, todavía, en el 2019, la línea amarilla es el límite de crecimiento permitido por el programa de desarrollo urbano 2040, el vigente, y vemos cómo muchos de estos desarrollos todavía están fuera de la mancha urbana, de límite autorizado, por algún hueco que existe en la ley, o por negociaciones con las propias autoridades para que les permitiera asentarse en esos espacios. Permíteme, se atoró. En ese mismo sentido, en cuanto a la ocupación territorial, vemos que los condominios habitacionales actualmente ocupan un 17% del total de la superficie urbana y un resto de la ciudad del 83%, representando en la actualidad 1.850 hectáreas contra 9.023 hectáreas del área urbana restante, para que también comprendamos la magnitud de este problema. Permítame, creo que me quedan cinco minutos, me voy a dar prisa. Por otra parte, en esta imagen, en un color magenta más claro que el rojo, se aprecia cómo se ha fracturado el tejido urbano y social en torno a la existencia de algo muy importante que caracteriza y que ya mencioné estos desarrollos, que es el cercarse, el encerrarse, para poder aislarse de los problemas externos, con un total de 77.000 metros lineales de bardas que colindan con viabilidades públicas. No existe una norma que establezca en la actualidad las dimensiones, la conectividad física y perceptual o la movilidad en torno a estos espacios, salvo un artículo que menciona que se debe de respetar las viabilidades principales o primarias marcadas en los programas de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, los cuales no pueden bajarse a lo que son las calles secundarias, terciarias o locales, puesto que ya no es competencia de la planeación general, sino de los propios proyectos habitacionales. En esta gráfica, en esta tabla, vemos cómo han impactado estas bardas en las diferentes vialidades que componen la estructura vial de la ciudad, en donde vemos que han impactado mayoritariamente estas bardas en las calles locales, con un total de 25.171 metros de barda, para dar el total de 77.081, es decir, han impactado en el interior de los fraccionamientos y desarrollos habitacionales, en donde se privilegia la vida urbana, el contacto entre los pobladores, y en este caso, de existir una barda divisoria, se va a impedir precisamente estas actividades sociales. Por otra parte, en cuanto a la imagen urbana, si bien se ha cuidado ciertos aspectos en vialidades principales, como podemos ver esta imagen, un desarrollo residencial, campestre, denominado Los Frenos, no así, lo hacen en todas, en todo el perímetro, como podemos observar, este mismo desarrollo, en una calle secundaria, ya no respeta las mismas condicionantes en cuanto a la imagen urbana, la percepción, los materiales, bajo los cuales se cercan o se encierran de la ciudad. En esta imagen vemos, por ejemplo, un análisis que se hizo con software, de análisis cartográfico digital, en donde se colocaron todas las bardas perimetrales de los distintos desarrollos, y se exageraron en cuanto a su escala para que se pudieran percibir de mejor manera, y podemos ver, de acuerdo a los distintos colores, como de color azul, en bardas menores a 100 metros, hasta largas de 2.000 metros, además, responden a la colocación de estas, en contacto en adyacencia y con alguna vialidad municipal de la entidad. Y si esto lo trasladamos a algunas propuestas que se hacen, por ejemplo, en el libro de distancias caminables, podemos comprender en donde, perdón, dicho sea de paso, se proponen que no sobrepase los 400 metros, las distancias óptimas para un peatón. En este sentido, vemos cómo, pues, existe una gran cantidad de desarrollos de más de 500 metros perimetrales, lo cual obliga a realizar distancias caminables mayores a las que se sugieren en distancias caminables, editorial T.I.A.S., lo cual provoca también, pues, un impacto negativo para la utilización del espacio urbano por parte de los, este, pobladores de la entidad. Aquí vemos una imagen en donde se muestra la estructura principal de la ciudad de Aguascalientes que se compone a partir de anillos. La avenida de la Convención de 1914, el primer anillo, la avenida Aguascalientes, segundo anillo, y la avenida Siglo 21, tercer anillo, suman en total 80.5 kilómetros de longitud y si lo comparamos con los 77 kilómetros de Vargas, podríamos, entonces, comprender que solamente faltan 3.5 kilómetros podemos deducir que solamente faltan 3.5 para tener las tres principales vialidades de la entidad bardeadas para que tengan idea de la cantidad que existen. Y en amarillo se muestran de manera independiente las que, las que están cercando cada uno de los desarrollos habitacionales. Entonces, esta es la magnitud de la segregación de la separación física y espacial de los condominios habitacionales en Aguascalientes. Este dato que les voy a presentar y la siguiente lámina no lo puedo incluir en el documento que se envió, pero me parece importante también en términos administrativos y de control urbano, en el municipio aledaño de Jesús María, del modelo tradicional que son los fraccionamientos municipales abiertos, del cuarenta y dos por ciento ya ha sido municipalizado, es decir, que ya cumplió con toda la normativa, pero en cuanto a los condominios, al contrario, el cuarenta y cinco por ciento está sin entregar y existen otros cuarenta y cuatro por ciento sin terminar o con pendientes, es decir, también generan problemáticas administrativas importantes. Ya como conclusiones, si bien las organizaciones cerradas están contempladas en la ley de planeación y atende necesidades como privacidad y seguridad, se ha dejado de lado la integración de la ciudad provocando inseguridades en sus alrededores, marginación y segregación de la población, retoración de la continuidad vial y espacial y detrido de la imagen urbana. De igual manera, dentro de las conclusiones se plantea la necesidad de generar políticas urbanas y líneas estratégicas para contrarrestar el fenómeno de la fragmentación causada por desarrollos cerrados adecuando la ley de fraccionamientos y condominios para precisamente delimitar que si bien no hay algún artículo que les impida su existencia, pues que se enorme de qué manera pueden hacerlo sin impactar tan gravemente como lo acabo de exponer. Implementar programas parciales de desarrollo urbano y la figura de planes maestros incorporarlo a la ley para que se analice en qué casos sí pueden existir estos elementos en alguna zona de la ciudad así como apertura a la participación ciudadana en la planeación de la ciudad para ver a quiénes les puede afectar más y quiénes no están dispuestos a aceptar esto cerca de su área residencial. Finalmente, modificar la ley de ingresos para fomentar que los fraccionamientos abiertos puedan entregarlos equipados y entonces puede haber una competencia entre los cerrados y los abiertos contra el equipamiento que hay. Finalmente, me despido con esta imagen que actualmente tanta polémica nos causa en los noticiarios nacionales sobre las propuestas de nuestro vecino del norte de aislarse de nosotros y ya cómo nos asombramos con esta propuesta y sin embargo nosotros mismos nos estamos provocando el interior de nuestras ciudades. Muchas gracias.